Happy birthday to you, my darling Happy birthday to you, my darling Cumpleaños, feliz mi vida Te amo, yo te quiero Hoy te lo digo, hoy y siempre Serás mi esposa hasta la muerte Porque tú eres mi vida Después de ti, yo no quiero mujeres más Tú eres mi primera y última mujer en este mundo Happy birthday to you, my darling Happy birthday to you, mi vida Para que sepas que te amo Yo te quiero, Marta Cumpleaños, feliz para siempre Que Dios te dé muchos años de vida Hey! 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 Gracias por ver el video.